Yo, este es tu Deepak, con sentimiento Óyeme bien, mírame a la cara Yo sé que siempre te admiraba y sé que es tarde Pero es que tengo que expresarme Tengo un corazón lleno de sentimientos Nadie se da de cuenta de lo que yo siento Por ti yo guardo todo lo que llevo adentro Pero ya llegó el momento de expresar mis pensamientos El amor que yo te tengo a ti es puro y de verdad ¿No pensaste que algún día yo me iba a cansar? Hasta que pasó un evento, pero yo no me arrepiento De que en ese momento yo te pude perdonar Pero en realidad no sé lo que pasó Yo no te fallé, al revés, yo a ti te di de todo La ropa yo te lavé, te cocinaba en la mañana Te llevaba al desayuno, si quería a la cama Y duelen tus mentiras, duelen y engaños Y engaños hieren, pues van y vienen Y duelen tus mentiras, duelen y engaños hieren Es que la motivación y la ilusión de tener tu corazón Siempre iban por encima de mentir y la traición de no perderte Y dejar todo hacia un lado Enterrando todo el daño, inclusive hasta el pasado Es que me has enamorado Y yo a ti me he acostumbrado Y quiero ser esa persona Que contigo esté hasta la luna Pero ahora me siento sola Y es que duele Es que tu mentira duele Y no tengo quien me consuele Estando contigo todos los días Yo no sé ni qué hacer Porque, bebé, yo contigo No puedo ni creer que Llevo tanto tiempo Ahora me enfoco en mí Porque sé que esto es para mí Y por más que tú trates Cambiar y cambiar Yo solo te diré que Y duelen tus mentiras, duelen y engaños hieren Pues van y vienen Y duelen tus mentiras, duelen y engaños hieren Pues van y vienen Nadie sabe todo lo que yo siento Nadie sabe que tú eres para mí Nadie sabe lo mucho que te amo Y que sin ti yo no podía ni vivir Si lo que digo no me deja ni hablar Y lo que digo no me deja ni pensar Que eres la persona que voy a amar Y que yo quiero estar contigo hasta el final Te perdoné Y quiero estar contigo Donde Escucha Y lo que digo no me duele Segundo